Vuelve la exposición comercial de la República Popular China con su máximo esplendor. Lugar Expocentro San Pedro Sula, del 29 de septiembre al 2 de octubre, con entrada gratis. Más de 50 empresas chinas exhibirán sus productos y servicios. Además, ven y conoce mejor las costumbres y tradiciones de una de las más asombrosas culturas del mundo. Expo China Honduras 2011, del 29 de septiembre al 2 de octubre, en Expocentro. A partir de las 2 de la tarde, Expo China Honduras 2011.